La buena noticia es para nuestros amigos que nos ven en Tlaxcala. Allá reciclaron 40 toneladas de placas que pertenecían a vehículos particulares y del servicio público que fueron dados de baja. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala informó que se reutilizaron 132.134 láminas procedentes de las ocho delegaciones. Esta acción fue aprobada por el Comité de Desincorporación de Bienes para generar certeza entre la población y evitar el uso indebido de las placas.